Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kabimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Como sabéis, ayer fue el cumpleaños de Ganze Ercel y tuvieron celebración. Pudimos ver algunas de las fotos de Ganze y Hande junto a sus amigas y familia. Se ha armado bastante revuelo con la foto en la que podemos ver una chaqueta a cuadros característica, similar, bastante similar a la que usa Keran Bursin. Ahora a continuación os voy a poner un vídeo donde podemos ver a Hande Ercel entregándole la tarta de cumpleaños a su hermana Ganze Ercel. También os pondré otro vídeo donde Hande Ercel fue entrevistada a pie de calle por la prensa en la celebración del cumpleaños de su hermana. ¡Musica cultural! ¡Musica cultural! ¡Musica cultural! a ver la entrevista ha sido intento de entrevista porque jande no ha contestado absolutamente a ninguna de las entrevistas y se nota el por qué me parece vergonzoso que le digan que señorita jande está oyendo de las preguntas sobre cirugía estética mira me parece totalmente fuera de lugar totalmente vergonzoso y que a una mujer se las pueda señalar por si se ha hecho algún reto que estético o no que no es el caso jande ercel es una chica muy joven que empezó a hacer dieta y deporte y la cara y la fisionomía van cambiando con los años sobre todo cuando en un principio eres niña y te haces mujer y esto es así incluso en una entrevista creo recordar que keran bursin hizo alusión creo que os puedo decir que no tiene nada operado porque duermo con ella todas las noches algo me suena de esto sino sacarme de mi error en comentarios que yo me pongo a buscar a buscar y lo tengo que sacar y seguimos con la polémica y es que el conductor es que a este fandom no se le escapa nada lleva también camisa de cuadros bueno yo ya no sé qué decir pero creo que esta camisa así que no es la misma que hemos visto colgada en la casa de de jande porque lleva los cuadraditos llevan como rayas que cruzan el cuadrado y no se perciben en la otra camisa es mi opinión a lo mejor me estoy equivocando si es así pues ya se rectificará pero yo sigo montada en mi unicornio vamos de ahí no me sacan porque aunque no existiera la foto de la camisa existen muchísimas muchísimas evidencias que relacionan al han de ercel junto a que eran bursin evidencias muy sutiles luego se están las exageradas pero hay evidencias sutiles bueno chicas y chicos si el otro día salía la noticia en medios turcos que han de ercel había aceptado trabajar con burak denis cosa que en ella no ha firmado ni su agencia pues hoy sale a la palestra otra noticia con otro supuesto proyecto de para han de ercel y es que han de ercel volvería a las pantallas con tu estrangers bueno a ver según la periodista turca birsen hande ha estado reuniéndose con la productora tinan b y hace raro la y ha cerrado el acuerdo del papel protagonista en la serie de stranger in me que en un principio recibió el nombre de encrave de de kb pero parece ser que al final se decantaron por su estrangers los protagonistas no serían extraños y es que volvería a salir a la palestra el nombre de burak denis bueno 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 neslia sería la que ha dirigido la serie infiel que tanto éxito ha tenido en antena 3 es decir vuelven a emparejar a hande con burak denis vamos hay que recordar una serie de cosas porque también se rumoreaba porque todos son rumores que hande iba a interpretar a una sirena lo único a ciencia cierta es que a hande le han dado la posibilidad de trabajar en varios proyectos ella todavía no se ha decidido por ninguno de ellos creo que le gustaba uno pero todavía no había nada firmado y lo único cierto que hay es que firmó con disney pras lo lógico sería que saliera un proyecto relacionado con disney pras aparte cuando ruedan para una plataforma no se dedican a rodar tantas horas como cuando lo hacen para ser emitida en un canal todas las semanas y tiene que farmar tiene que faltar poco poquísimo para que quedan bursings bueno para que salga el proyecto anuncio a la historia de que eran bursi porque están volviendo a salir rumores relacionándolo con una modelo yo esto es que siempre es la misma historia si cada vez que ellos sacan un proyecto una campaña de publicidad nueva pues se les empareja con otras personas cada vez que sale una pista nueva de que ellos siguen siendo muy pero que muy amigos se les saca a otras personas con ellos esto es la rutina ya de desde hace un año viene siendo así sinceramente creo que hande está sopesando muy bien los proyectos está inmersa en sus estudios en la universidad va a seguir realizando campañas con nocturne de hecho van a abrir una tienda nueva en dubai creo que cabe la posibilidad de que podamos volver a ver a hande en dubai con la apertura de esta tienda me despido hasta un próximo vídeo chao chao